Entonces le dije, Berti, tómate un cuarto. ¿Me tienes? ¿Qué tal? ¿Una copa? ¿Un baile? ¿Tú bailas? Que si bailo, voy a dejártelo clarito, nena. Verás, mi viejo era bailarín. Y también su viejo. Así que, podría decirse que lo llevo en los genes. ¿No me acompañas? Claro. Me gusta bailar. Vaya, veo que tengo competencia. No. Me llamo Berti. Es mi fiesta. Así que tú eres del Grupo Salvaje. Estela dice que sois peligrosos. Soy peligroso. El mismo trabajo. Tranquila. Ese amigo tuyo, ¿es del Grupo Salvaje? No. Él es el Grupo Salvaje. ¿Qué hay de la seguridad? Igual que otra vez. Solo que no son los contantes. Compartemos. ¡Buerda! 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 Los secretos se paga. Vaya, vaya, vaya. No te enrolles, ¿eh? ¿Cuál es el precio? Y recuerda. Soy peligroso. Quiero conocer al Grupo Salvaje. ¿Ves a ese que está sentado en el sofá? ¿A esa locaza? Sí. ¿Cómo para no verlo, no? Hazme un favor, ve allí y habla con él. ¿Qué te follen? ¿Quién te crees que soy? No, no. Es un abogado de los gordos. Dice que sabe algo sobre un informador de nuestro entorno. Y como casi te caen cinco años, he pensado que podría interesar. ¿Qué tal? Bien. Bueno, tenemos otro trabajo. ¿Sí? Igual que la otra vez. Joder, aquí se cuece todo, tío. Esto es un antro de perdición. Me han dicho que tiene.